Ok amigos, un día me dio por sembrar mis propios vegetales y ya tengo varias plantitas aquí tengo tomates y al lado del tomate tengo sembradas papas que yo creo que ya pronto voy a poder cosechar acá tengo cebolla ahí va, también papaya tengo varias papayas flores sábila y acá tengo otras plantas de tomate una maceta de llanta que yo misma hice vamos a ver qué más tengo por acá tengo plátano espero que crezca y me dé muchos plátanos aquí tengo lechugas pero tuve que poner estas cajas porque el gatito viene y le da por escarbar ahí así que tuve que protegerlas con estas cajas y así vengo y la riego todas las mañanas pero mientras regaba mis plantas hoy me encontré un hueso de mango viejo ya el hueso duro pero que creen que hay dentro de ese hueso obviamente obviamente semilla si vamos a ver que encontré dentro de este hueso de mango ok necesito poner el celular el celular en el lugar en el lugar poder grabar aquí aquí esta la semilla del mango ven entonces lo que voy a hacer es sembrarla no sé no sé si esté buena pero vamos a intentarlo como sembrar un mango muy fácil agarran una maceta le sacan la semilla del hueso de mango bueno vamos a poner primero un poquito de un poquito de un poquito de un poquito de agüita ahí está hay disculpen la calidad de la grabación pero no tengo ayudantes lo pones así lo cubres y pues ahora a ver solamente me queda esperar el resultado claro que dentro de la casa tengo más huesos de mango más nuevos frescos que pienso sembrar pero como les digo ese me lo encontré y pues bueno a ver qué resultado me da en unos dos meses ya veremos si creció algo de planta bueno chao